El movimiento surge por la ley 349. Básicamente esta ley restringe los derechos elementales a la libertad de creación y la libertad de expresión. Iniciamos una campaña para detener esta ley o para que la misma se transformase. Esto no termina, pues hay una estática del gobierno que dijo que iba a implementar unas normas complementarias a la ley ante tantas protestas que se suscitaron. Nosotros nos hemos propuesto más allá de la ley 349, trabajar por los derechos culturales y básicamente por la libertad de expresión. La libertad de expresión no es más que tú digas aquello que se te antoje sin que hagan represalias o castigo. Y esto es fundamental para la dignidad humana, para la vida en sociedad. No es ni remotamente justo que por tú expresar tu propio pensamiento, no tú seas básicamente castigado de las maneras que se hacen en Cuba, ostracismo social, detenciones, acoso del aparato de seguridad del Estado, incluso prisión. Desde esa perspectiva nos hemos volcado a construir un grupo, un movimiento, como le llamamos, e incidir en la vida social, cultural y también política del país. Y esto lo hacemos porque evidentemente como ser social no podemos separar un elemento de otro. La vida social, la vida cultural, la vida política y cualquier otro elemento están ligados porque vivimos en sociedad, no vivimos como seres aislados. Con respecto a cómo nos sentimos eso es ambiguo. A veces tenemos victoria, a veces somos acosados, no nos dejan salir de nuestras casas, con presencia policial afuera, detienen a nosotros, a integrantes del equipo, y evidentemente no nos sentimos felices con eso, sino un poco angustiados. Lo que sí está claro es que tenemos una voluntad inquebrantable, entrecomidadamente, de dar pasos en la dirección de nuestra propuesta. Nos podrán exterminar, nos podrán encarcelar, podrán hacer lo que gusten, pero no van a pagar nuestra manera de pensar ni nuestra voz. Y no lo hacemos por nada particular, yo creo que cada uno lo hace por el otro que tenemos al lado, y por uno mismo, por nosotros mismos, porque es nuestro derecho pensar, hablar, crear. Y nos lo han quitado desde que somos bastante jóvenes. Entonces, tiene que llegar un momento en que demostremos al mundo que no estamos firmemente alineados con esta revolución. Este es nuestro país, no tenemos que borrar la historia, porque la historia es real, pero queremos cuestionar y cambiar muchísimas cosas. Y eso, como ciudadanos, es nuestro derecho. Yo me considero valiente, creo que mis amigos son valientes, pero eso no nos exime de que sintamos miedo. Yo he sabido, por ejemplo, que me van a detener en las próximas horas, y ese preámbulo me ha hecho sentir internamente terror. Esa es la pura verdad, creo que es un sentimiento humano, negar eso es una hipocresía. Pero, todo ese terror, aunque se multiplicase, no va a hacer, me va a dir mi responsabilidad que yo me planteé ante mí mismo, que es enfrentar un estado de cosas que está tremendamente mal. Entonces, si en eso consiste el valor, sí, me considero valiente. Si decir lo que uno piensa en una sociedad como esta, totalitaria y cerrada, es ser valiente, sí, debo suponer que soy valiente. Creo que el valor no es nada más que el control de tu miedo. Además de mi libertad, por supuesto, creo que estoy arriesgando mi futuro. Creo que si esta sociedad no cambiara en los próximos 20 o 30 años, para mí sería dramáticamente terrible, yo estaría hipotecando mi futuro personal y profesional. No tendría cabida aquí, evidentemente. Creo que cada uno de los muchachos del movimiento le pasa la misma cosa. Además de arriesgar su libertad, que es lo inmediato, con lo que nos amenazan y nos amedrentan, estamos hipotecando nuestro futuro. Incluso eso, visto como una de las preocupaciones mayores, no me limita de mi necesidad de hacer lo que hago. Porque, además de ser una cuestión de compromiso cívico con mis compañeros, es un compromiso conmigo mismo. Yo me construí una visión de vida del mundo y no pienso renunciar a ella por un montón de miedo, por lo menos no en este contexto, por lo menos no por ahora.